Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala, los saludo con el gusto y con el cariño de siempre, pero este día lo hago sobre todo muy orgullosa. Quiero felicitar ampliamente a todas y todos los ciudadanos de nuestro estado, porque Tlaxcala fue el primer lugar a nivel nacional en la participación ciudadana de la consulta popular organizada por el Instituto Nacional Electoral el primero de agosto, con el 11.66%, lo que equivale a 113.844 ciudadanos y ciudadanas que participaron de manera libre y responsable en este proceso de democracia participativa directa, inédito y primero en la historia de México. De estos participantes, 112.145 ciudadanos opinaron por el sí. En el Distrito 1 participó el 8.57% del padrón electoral, lo que equivale a 27.432 ciudadanos. En el Distrito 2 participó el 13.90%, 45.806 personas en la consulta. En el Distrito 3, el 12.42%, igual a 40.616 ciudadanos participando de manera constante durante el día de ayer. Esto me lleva a hacer una reflexión con ustedes. La cuarta transformación no va a ser fácil. El poder lo puede ocupar cualquiera, pero la lucha por la transformación del pensamiento de los ciudadanos y de su manera de verse reflejados ejerciendo sus derechos es muy distinto. Empoderar al pueblo para que tome las riendas con sus decisiones de este país y de este Estado, esa es la verdadera transformación. Cuando el pueblo cambie su manera de ejercer su ciudadanía, cuando acuda a las urnas a expresar libremente su voluntad sin que lo no condicionen ni programas sociales, ni dinero, ni condiciones que lo obliguen a participar, estaremos construyendo una sociedad más responsable, más justa, más democrática. Este ejercicio de participación directa, muchos podrán descalificarlo y decir que fue un fracaso, pero no es así. El hecho de que en el Estado de Tlaxcala hayamos participado más de 113 mil ciudadanas y ciudadanos es un acontecimiento inédito. La cuarta transformación va caminando. Algún día el poder solamente lo podrán ocupar los ciudadanos que tengan ante la gente una verdadera calidad moral que los acompañe para seguir construyendo el cambio verdadero en nuestro país y en nuestro Estado. Nuevamente quiero felicitar y agradecer al pueblo de Tlaxcala porque hemos sido un ejemplo de organización, de participación y eso es la cuarta transformación. Hacia adelante, siempre hacia adelante. Muchas gracias y felicidades.